A esta hora, en los datos del tiempo, esto es lo que ha enviado el Servicio Meteorológico Nacional. Es que sí, fría mañana, ¿eh? Decíamos, ya tenemos un clima súper otoñal en la ciudad de Córdoba. En este momento, 9 grados, 9 grados clavaditos. Cielo completamente despejado, la humedad es del 74% y la máxima pronosticada para el día de hoy es de 25 grados. Por eso decimos que tenemos un clima súper otoñal, mucha amplitud térmica, así que se van a tener que abrigar y después andar con los abrigos en el brazo. A ver, ¿cómo va a estar la semana? Para mañana, martes, mínima 10 grados, máxima 19. Baja la máxima, bastante cielo despejado. Para el miércoles, mínima 11 grados, máxima 19, con el cielo parcialmente nublado. Y para el jueves, mínima 13 grados, máxima 22, con el cielo despejado. Parece ser que vamos a tener una linda semana. Por lo menos lluvia no se pronostica, así que a disfrutar de este sol otoñal. Lindo, lindo, lindo. Bueno, algunos servicios para esta semana o para hoy, mejor. Sí, campaña de vacunación en Salas Cuna. Hoy van a estar en Salas Cuna los pollitos de Urquiza, en Salas Cuna corazón abierto, en Salas Cuna arco iris de ilusión y en la Salas Cuna rinconcito mágico. Muy bien, a ver, jubilados nacionales, queridos jubilados. Van a estar cobrando hoy los beneficiarios cuyos saberes no superan los 11.832 pesos, los terminados en dos. La asignación universal por hijo, a ver. Cobran hoy los terminados en uno. Terminados en uno. A ver, el dengue, información para combatir. Queremos ver que los promotores de salud llevan, como siempre decimos, adelante la campaña Sin Criaderos, No Hay Mosquitos, y van a estar hoy en Barrio Villa Revol. Muy bien, seguimos con algo más. No, me parece que es la última. Listo, terminado, ahí está.